Compañero, muchas gracias. En estos momentos se ha desarrollado el cepelio de Rubén Martínez, este jovencito que decidió quitarse la vida con una pastilla de curar frijoles. Un estudiante destacado en este instituto y a sus familiares en estos momentos. Madre, nuestras condolencias en la muerte de su hijo. No, no puedo hablar. Difícil para usted, madre. ¿Qué edad tenía él? Catorce. Catorce. Llevaba muy buenas notas, ¿verdad? Sí. Un alumno destacado, nos dice. Inteligente, mi hijo. ¿Qué le decía a él? Quiero ser un profesional. Sí, policía. Policía preventiva. ¿Él padecía depresión? No. ¿Qué edad tenía, me dice? Catorce. Catorce años. Catorce años, ¿grado? Octavo. Octavo. Bueno, madre, nuestras condolencias. Sabemos lo difícil en estos precisos momentos. Ya, pues, amistades en estos instantes, pues aquí acompaña, ¿verdad? Se lamenta el fallecimiento de este jovencito. Era, era el nieto de mi hijo, sí. Pero, qué alegras es a Dios para todo lo que pasa. Sí, no hay que renegar con lo que pasa. Ya lo prestó, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Le hacíamos la consulta a ella si él padecía depresión, tuvo algún problema con algún compañerito. No, porque yo vivo en Gran Lía, delante de Gran Lía, en la montaña, sí. ¿Nunca presentó él en días anteriores? Es decir, ¿quiere quitarle la vida? No, 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 no. ¿Qué impulso cree usted a que él haya tomado esta decisión? Hasta ver, que no se sabe qué. ¿No le dijo su vida? No, no, no. No dijo, no, que por qué, no sé. Bueno, mala decisión prácticamente. Sí, mala decisión. A ver, ¿por qué tomó eso de esa decisión? ¿Estas pastillas deben de restringirlas también? Sí. Bueno, nuestro pésame al abuelo del menor. Sí, gracias. Ya en estos momentos fue sepultado otro estudiante que se quita la vida, originario del municipio de Potrerillos. Muchos ya sus familiares le han dado cristiana sepultura aquí en el Campo Santo, en este municipio. Junto a Miguel Pastor, Julio Ruiz, nosotros volvemos a este estudio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.